Se realizó la clausura de encuentros de intercambio profesional entre comunicadores de RT en español y periodistas, editores y camarógrafos de los medios sandiristas. Durante una semana se abordaron temas relacionados a la creación de contenido para sitio web y televisión. Nuestro agradecimiento por ese trabajo intenso desarrollado durante todos estos días para continuar fortaleciendo la colaboración, los intercambios y la cooperación entre Rusia y Nicaragua en el ámbito comunicacional. En la clausura de encuentros de intercambio profesionales entre comunicadores de RT en español y periodistas de los medios sandinistas se destacó el alto profesionalismo y conocimiento de los comunicadores nicaragüenses. Quería destacar el alto nivel profesional de los periodistas nicaragüenses y para nosotros este intercambio ha sido muy útil, muy interesante. Espero que para ustedes también. Muchas gracias por todo y es la segunda vez que estoy en Nicaragua, el país tan lindo, tan bonito y lo mejor que tiene es la gente tan hospitalaria que nos hace sentir siempre si estuviéramos en casa. Muchas gracias. Les dije al principio que era un deseo muy grande para mí. Al principio del taller, visitar Nicaragua, vine con muchas expectativas, todas las expectativas se han roto. Ha sido una experiencia profesional, a pesar de que soy parte del grupo que vino a impartir el taller. Ha sido una experiencia profesional muy bonita, muy valiosa, que ha aportado mucho y también estoy muy impresionado por el nivel de los periodistas, de los medios sandinistas, la profundidad en sus preguntas, la calidad de sus trabajos. Los felicito, sigan así y espero que realmente hayamos aportado, aunque sea un poquito más, a esa formación. Muchas gracias también por preocuparse, por formarse, por tener cada día más calidad como profesionales. Eso es muy importante para la batalla que tenemos por delante. Muchas gracias. Es mi primera vez en este país y la única cosa que quisiera es agradecer eternamente a todos los que hicieron que esto fuera posible. Es una experiencia increíble, impactante. Yo espero que sea fructífera para las dos partes. Yo creo que la única cosa que supera la belleza de este país es la belleza de su gente. Ustedes todos son tremendos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí y por recibirnos así. Muchas gracias. Bueno, me voy a sumar a mis compañeros. Para mí no es la primera experiencia, pero siempre les aseguro que es una experiencia de maravilla. Sí, un país fraterno, un país que ha tratado a nosotros con mucho cariño. Muchas gracias a todos. Y también gracias a los compañeros periodistas quienes han venido, han asistido a estas clases. Y bueno, sí, ha sido un intercambio de opiniones bastante fructífero. También ha sido una experiencia, digamos, muy buena para nosotros, para periodistas. Conocer también, como ha dicho Oliver a través de las preguntas, se ha notado que es altísima calidad el nivel de periodismo aquí. Como también hemos mencionado en anteriores ocasiones, sí, los periodistas de Nicaragua se destacan por su talento. Tienen mucho talento. Así que también otra vez puedo agradecerles por su atención, por esa experiencia única. Muchas gracias a ustedes. Es la primera vez que estoy aquí en Nicaragua y estoy sinceramente enamorada del país y de su pueblo tan libre, tan orgulloso. Y ha sido un gran placer conversar con los colegas nicaragüenses, con profesionales en el ámbito del periodismo. Intercambiar nuestra visión de cómo se difunde el contenido en las redes sociales. Gracias por todos, por todas las preguntas. Muchas gracias. Espero que habrá una cooperación aún más fructífera en el futuro también. Este fue el tercer encuentro de intercambios profesionales entre comunicadores de RT en español y periodistas de los medios sandinistas. Reiterándoles que los medios sandinistas de Nicaragua estamos siempre junto a RT en ese compromiso firme en la lucha permanente por la verdad. Me gustaría también agradecer al compañero Daniel Edmundo que hace posible que se celebre este curso y también otra vez enviar nuestro cariño y nuestro saludo al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Muchas gracias. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.